Digamos, gran parte de los economistas, gran parte de los inversores, gran parte de los banqueros saben que esta cotización del dólar solo está sostenida por dos factores. Uno es por tasas de interés altísimas. Y segundo, por los dólares del FMI. ¿Cuánto puede durar una tasa de interés tan alta? ¿Cuánto más? Es insostenible. Los dólares del FMI se acaban. Saben que no hay dólares. Solamente los dólares del FMI, que es Estados Unidos, es para financiar la campaña de Macri, o sea, agosto y octubre. Este es el tercer ciclo neoliberal de Argentina en los últimos 40 años. El primero fue el de la dictadura militar, con Martínez de Hoz. El segundo fue la década del 90 y el tercero es ahora el de Mauricio Macri. ¿Cómo terminaron cada uno de ellos? En estallido. En estallido porque son insostenibles, son insustentables, porque se basan en el endeudamiento. Vos fijate rápidamente, en la dictadura militar, ¿cuál fue? El gran endeudamiento y la apertura económica. Para hacerlo sencillo, desbastó la industria nacional y dejó una deuda externa que fue la gran mochila para el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín. ¿Qué es lo que pasó en la década del 90? Apertura y endeudamiento, más privatizaciones. Se acabaron las privatizaciones, se acabó el endeudamiento, la apertura devastó la industria y estalló por el lado del endeudamiento. Y ahora es el mismo proceso. Hay que aprender de la historia, ¿no? No es que hay una bola de cristal y yo digo, bueno, esto termina mal. No, la bola de cristal dice, a partir de la historia argentina, es apertura económica, tasas de interés altas, ¿qué pasa? Devastación de la industria nacional, pérdida de los puestos de trabajo. ¿Cómo fue financiado? Con endeudamiento. Un endeudamiento extraordinario. Claramente, esta experiencia neoliberal va a tener un costo elevadísimo para los sectores vulnerables. Y los sectores vulnerables es de las clases medias para abajo. O sea que lo que hay que saber es que esta catástrofe va a tener consecuencias.